San Valentín es ese día tan temido por las parejas que, como es mi caso, tendemos a olvidarnos de las fechas señaladas con resultados ciertamente dramáticos. Sí, hoy amigos y amigas, hoy es el Día de los Enamorados y en el que se multiplican las ventas de flores, bombones, tarjetitas y todo tipo de objetos insospechados con forma de corazón. Para los que lo dejamos todo para última hora, la compra móvil o el e-commerce es la opción perfecta. Huimos de nuestro FOMO, el Fear of Missing Out particular, haciendo clic en el primer regalito más o menos decente que nos aparece en la pantalla y listo, a quedar como un rey. ¿Cierto? Pues es que no. Según un estudio de e-commerce worldwide, parece que no es tan así. La principal motivación no es quedar bien, sino el descuento que nos ofrecen y si nos lo envían a casa gratis. Debe ser que el romanticismo online se limita a Tinder, Ashley Madison y este tipo de cosas y no entiende de mobile e-commerce. Todo lo contrario que en el Día de los Solteros, como sabéis, este día se celebra el 11 del 11 de cada año. Se inventó en China en los 90 y desde hace pocos años, Alibaba, el mayor e-commerce de ese país, está apostando fuertemente por él. Es ya tan grande que en 2017 Alipay, aplicación de pagos del gigante online, batió un récord mundial con 1.480 millones de transacciones en un único día. 256.000 pagos por segundo. Es el hiperespacio de los pagos. Parece que a los solteros sí que les gusta regalarse a sí mismos porque el evento se ha convertido en una fiebre de compras cuatro veces mayor que el Black Friday o el Cyber Monday. San Valentín, por su parte, sigue siendo en algunos países una fecha donde ciertos negocios logran cifras de venta extraordinarias. En Estados Unidos, por ejemplo, el National Retail Federation estima que cada persona gastará 137 dólares de media en regalos, sumando un total de más de 18.000 millones de dólares en un solo día. No está mal. Es interesante porque el mismo estudio afirma que casi el 70% de estadounidenses prefiere que le regalen chocolate antes que flores. Al final va a ser que el amor es gula. Así que las tiendas online de bombones ya pueden hacer campañas unos días antes y las floristerías ponerse las pilas. Evidentemente, este es un tema que va por países. En Japón, por ejemplo, solo ellas hacen regalos. Así que no hagas publicidad destinada a ellos porque quizás mucho no vas a vender. Y no solo son San Enamorado o San Soltero. Son los libros y la rosa de San Jordi, el roscón de San Antonio y San José, el día de la madre, el día del amigo, el día del niño, el día de la enfermera, el día de la publicidad, el día de la mujer, en fin, muchos días. O sea, que si te enfocas en un mercado determinado y estás pensando en crear un día especial para elevar tus ventas, puede ser interesante que inventes tu propio día. Es posible que si existen tantas fechas con su aplicación comercial es porque funcionan. Ferreteros Unidos, ¿qué os parece si un sábado de julio se celebra el día del bricolaje en casa? Fabricantes de sillas, un día en vuestro honor antes de Navidad y las grandes reuniones familiares. Ya os podéis ir dando prisa porque el calendario está bastante colapsado. Quedaros con esto. Los días especiales pueden ser una buena oportunidad para tu tienda si lo sabes aprovechar, pero estudia antes la coyuntura para afinar mejor. Y hablando de fechas de ventas señaladas, el 24 de noviembre se celebra el Buy Nothing Day y sus organizadores nos invitan a realizar acciones de protesta anticonsumista tan peculiares como poner un puesto en un centro comercial para ayudar a la gente a destrozar sus tarjetas de créditos o pasear por un hiper haciendo una conga con 10 amigos y sus carritos sin comprar nada de nada. ¿Os apuntáis? Os veo la semana que viene.